Dos años después de la rebelión cívica de abril de 2018, 89 ciudadanos aún guardan prisión por manifestarse en contra del gobierno, señala la Comisión de Verificación y Seguridad. Tenemos registrado que al día de hoy tenemos 89 privados de libertad por fines políticos. Es importante mencionar que la lista anterior que se publicó hace un par de meses, la lista era de 86. Durante este periodo se logró registrar la liberación unilateralmente del gobierno de 5 detenidos privados de libertad por fines políticos y obviamente hay 8 nuevas detenciones que conforman los 89 presos políticos que hoy tenemos registrados. Dentro de estos presos tenemos registrados son 3 mujeres, 85 hombres y un trans que viene de la isla de Ometepe, de la crisis, de los disturbios que se tuvieron y las detenciones en el marco del año, en abril de este año, como fueron ciertas actividades recordando el 18 de abril del 2018. Hay diferentes procesos. Es más, es importante destacar que dentro de estos 89 ya tenemos a un privado de libertad que ya cumplió su condena. Él fue condenado a 10 meses de cárcel y ya hace una semana él ya cumplió la condena y aún no se ha podido gestionar la orden de libertad de parte del juez. Vargas expone que desde la Alianza Cívica no ha cesado la demanda por la liberación de estos ciudadanos, puesto que están conscientes que solamente hicieron uso de sus derechos civiles y políticos. Definitivamente nosotros y esta Comisión de Verificación y Seguridad que yo coordino de parte de la Alianza Cívica no ha dejado de trabajar en este contexto de buscar acciones que puedan lograr la liberación de los presos políticos y en esto tener también la seguridad que nosotros ya durante dos meses hemos entregado paquetes alimenticios, paquetes sanitarios para que los familiares cuando vayan a visitar a sus familiares detenidos injustamente no lleven y no pues tratemos de evitar sobre todo el contagio del coronavirus que está en los picos más altos en Nicaragua según información que nosotros tenemos. Y nosotros registramos todos los días violaciones, asedios y todo lo que sucede en esto y se comunica permanentemente. Recordar que esta Comisión se creó bajo la tutela de la CIDH y el MECENI, pues en este caso y también al igual a la ONU, también la Oficina para los Derechos Humanos de la ONU, entonces nosotros tenemos una relación permanente y continua y esto se registra y se informa pues a estas organizaciones de derechos humanos de lo que sucede en Nicaragua. Marcos Medina, Noticias 12.